Muchos estaban con la duda de cómo fue que hicieron el conteo de los puntos ya que pues bueno al parecer no sé cómo contaron los puntos de Evelyn que según muchas personas estaba lista para casi casi salir bueno hacer el enfrentamiento final pero pues bueno al final no fue ella y pues bueno esto fue lo que publicó Exatlón de cómo es que hacen el conteo ya que había muchas dudas había mucho enojo había muchas personas diciendo que era un fraude y que los participantes que se disputaron la vida dentro del programa no tenían que estar ahí porque había otras con menor puntaje pues bueno vamos a leer qué fue lo que publicaron en Exatlón México vamos a abrir esto un poquito más para alcanzar a leer dice les explicamos un poco cómo están tomando en cuenta al de mayor puntaje o efectividad para cada que finaliza el circuito por la supervivencia según información que nos proporcionan ustedes mismos están tomando en cuenta únicamente alcanza a ver el total otra vez el total de carreras y victorias desde el programa 50 en adelante o sea que es de que entraron los siete nuevos contendientes entonces ahí no alcanzo a ver está muy chiquito esto empezó la nueva etapa ponen entre comillas y para que todo fuera justo ponen entre comillas empezando a tomar en cuenta todo desde ese capítulo y verificando esos datos hemos llegado a la conclusión de que realmente así es como están tomando en cuenta los puntos y efectividad para el momento de supervivencia o eliminación por eso el día de hoy Evelyn fue la de mayor puntaje que es lo que les estaba comentando al principio que mucha gente estaba preguntando por qué Evelyn era la de mayor puntaje y no iba a el reto de supervivencia pues bueno es por esto dice ya que es la que tiene mejor efectividad de los azules aunque sea la que menos puntos dio en la semana y Diana tiene la más baja efectividad Evelyn de 36 carreras ha obtenido 26 victorias y 9 derrotas con una efectividad de 74.2% la efectividad más alta en todos de todos sobre Aris y Pato y Pato también dice este comunicado dice Diana 48 carreras 17 victorias y 28 derrotas efectividad del 36.6% Aide tiene el 45% Natalie 60% y Jimena 42.8% dice ojo tomando en cuenta del capítulo 50 hasta el día de hoy pues bueno esto fue lo que pusieron en comunicado porque mucha gente estaba con la duda y pues bueno ya estaban pensando que era un fraude vamos a ver qué fue lo que comentó la gente al respecto de esto dice teniendo dice aquí fake teniendo buenas semanas nunca fue líder y ahora resulta que cuando su rendimiento va en descenso es líder Sam León dice la verdad no las he contado ni creo hacerlo pero excepción de esta semana cuando pasaba las pocas veces que lo hizo si daba su punto por eso es alto su rendimiento si alguien solo juega tres veces y gana dos pues sería del 66% aún así pienso que si debió ser ella la sentenciada directa Verónica Beatriz dice ja eso lo entiendo lo que no entiendo qué casualidad que en esta eliminación lo manejaran así cuando las otras semanas habían manejado por puntos semanales pero en fin mucha gente en contra mucha gente en favor todos querían ver a Evelyn en disputa por su supervivencia dentro del programa pero pues bueno esto fue lo que comentó Exatlón en este comunicado que dice Exatlón México eliminados pues bueno ya vimos el porcentaje y cómo fue que hicieron el contero para que no haya problemas ni dudas pero bueno recuerda que si quieres estar al pendiente de más información sobre Exatlón no se te olvide seguir esta página de Chismes Exatlón así la encuentran en Instagram o mi canal de YouTube como Carlos Cohen no se les olvide dejarme su comentario compartir y darle like yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima a mí me huele a fraude